Hola a todos, soy DomPJC y esto es un top 5 vídeos de humor que he hecho, que bueno, pues los tenemos aquí para ver algunas partes, algunas pequeñas partes de esos vídeos que creo que están bastante bien. Y bueno, si os animáis a verlos por completo, pues los tenéis en la descripción y también en la parte de aquí de las anotaciones, ¿no? De las etiquetas aquí arriba, en la parte superior derecha de vuestras pantallas, aquí en YouTube. En fin, vamos a ello, vamos con el primer vídeo y vamos con Hitler, vamos a saco, vamos directamente ya, voy a verlo con vosotros, claro que sí. ¿Puedes decirme cómo se llama? Mi nombre es Gladiador ¿Y de dónde es? Mi casa ¿Y usted cómo se llama? Yo soy tu padre Déjese de formalidades y dígame simplemente de dónde es, joven Yo soy un dios, torpe criatura Bueno, pues nada, ahí tenemos el primer vídeo de todos. Espero que, no sé, espero que os mole, que os haga gracia, la verdad es que no lo sé, pero bueno, vamos con el segundo también, vamos a verlo. Este es un poquito más largo, pero bueno, también creo yo que va a ser cuanto menos gracioso. Vamos a ello. Pero tío, ¿qué está aquí tres balas metido? Venís como el señor de los anillos ¡Soy ciervo del fuego secreto! ¡Tu fuego oscuro es en vano! ¡No! ¡Puedes pasar! ¡Corre, chichas, chatos! ¡Madre mía! Bueno, ahora uno un poquito más corto, ¿no? Este a lo mejor igual no hace gracia, pero es que es complicado pillar una parte porque es muy cortito, pero bueno, vamos a ponerlo. Es un tanto extraño, pero bueno, ahí está. Y ya está, y ya está. Os he puesto esa parte que es un poquito en plan ahí, ¡ah! Todos gritando y luego viene algo más gracioso, pero es que si os lo pongo, pues igual ya os he hecho el spoiler por completo. Como digo, lo tenéis en la descripción y aquí en las etiquetas por si queréis verlo. Vamos con el siguiente que es un poco más piratilla. Vamos a ello. ¡Estoy en la descripción! ¡Písala tú! ¡Sí, con tus tetas! Ya la tengo izada. ¿Y yo? Yo hasta el máster. ¡Sí! ¡Ha llegado el momento de la garcía! ¡Pumake! ¡Uh! Buenísimo también, para mi gusto, claro, para mi gusto. Igual alguien, pues dice, no tiene ni puta gracia, Pablo, pero a mí me hace gracia. Vamos con el último, el quinto ya, y bueno, este me llevó un tiempo. ¿Vale? Decir que las voces que yo pongo aquí, que se escuchan, es como si yo estuviese traduciendo lo que dicen, pero realmente, obviamente, no es una traducción. Es inventado. Pero lo puse así porque a mí en particular, pues, me parecía guay y chulo como quedaba la cosa, ¿no? Porque todo tenía casi sentido, entre comillas, por los acentos y demás. Así que, vamos a ello. ¡Se acabó de arreglarlo! ¡A los niños que se portan mal y no agradecen! ¡Ey! ¡No! ¡No, Santa, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Presta atención. PS4, tu dueño no te agradece. Y hasta aquí, hasta aquí. Lo otro que tenía preparado, mejor no lo pongo porque es tan bueno que prefiero que lo veáis si veis el vídeo. O sea, en serio, recomiendo muchísimo porque todas las tomas que os he puesto prácticamente es casi lo peorcito. Y, en serio, por ejemplo, la de Santa Claus. Hay un momento buenísimo, pero muy bueno. Y hay muchísimo más en cada uno. Así que, os lo recomiendo bastante. Pero, bueno, yo la verdad es que he pasado un rato bastante agradable. Me he reído bastante. Y, bueno, espero, no sé, podéis comentarme qué os ha parecido aquí en el vídeo. Directamente, lo poco que habéis visto, qué os ha parecido. Y también podéis comentar luego, si os vais a esos vídeos y los veis, pues podéis comentar ahí en esos vídeos si os mola o no. Porque la verdad es que la mayoría, pues, tiene muy poco apoyo. En fin, muchas gracias por verme y nada. Un saludo y hasta más ver. Adiós.